Para una mejor experiencia, use audífonos. En caso de requerirlo, active los subtítulos. Comencemos. Esta historia se remonta a hace ya más de 10 años atrás. Yo era un niño todavía en aquel tiempo. Cursaba la educación primaria, si no mal recuerdo. Mi vida era normal, común como la de cualquier chico de la edad de aquella época. Por esos meses de aquel año, desafortunadamente mi abuela falleció. Mi abuelo quedó solo en su casa. Sus hijos no quisieron dejarlo solo, ya que la ausencia de su esposa y los recuerdos de aquel hogar desgastarían a mi abuelo más de lo que ya estaba. Por decisión de la familia de mi padre, todos acordaron que mi abuelo se iría a vivir a nuestra casa, ya que era espaciosa y serviría para que él se despejara un poco de la mente. En casa yo era el único niño, así que convivir con mi abuelo era muy bueno. Siempre me llevé muy bien con él y con mi abuela. Él era el clásico abuelo que tenía cientos de historias que contar. Muy amable, solía darme dinero de vez en cuando para la escuela. Una tarde, mi abuelo pidió de favor a mi padre que fuera en su antigua casa y le trajera algunas cosas que necesitaba para sentirse un poco más a gusto. De entre todas aquellas cosas que trajo, se equivocó en un par de cajas, ya que no eran las que mi abuelo había pedido. Dentro de una de aquellas cajas erróneas, mi abuelo halló a Mr. Donnie, que no era nada más ni nada menos que un muñeco ventríloco. La cara de mi abuelo se iluminó al ver aquella figura de madera, pues él daba por perdido que el objeto llevaba más de 40 años que no lo había visto. Con mucha emoción, él me contó el origen de Mr. Donnie. Mira muchacho, este amigo de aquí es Mr. Donnie. Cuando yo tenía 20 años trabajé en una casa de cultura en el pueblo. Había gente que hacía bailables, otros cantaban, otros tocaban instrumentos. Yo, yo compré este muñeco con ayuda de mi mejor amigo. Comencé a ser ventríloco, no era muy bueno pero me divertía bastante. Lo llamé Mr. Donnie porque mi mejor amigo en aquel tiempo se llamaba Daniel y le decían Danny. Después que él se marchó del pueblo, decidí nombrarlo así, Donnie, para nunca olvidar a mi amigo. Y vaya que ha pasado mucho tiempo. Mira hijo, este es Mr. Donnie, salúdalo. Ver a Mr. Donnie provocó en mí una clase de miedo que nunca había sentido antes. Era un muñeco de unos 50 centímetros de alto, vestido de marinero, completamente de madera y con ese olor a viejo. Se veía desgastado y lleno de agujeros, agujeros que las polillas le habían hecho, pues ya se lo estaban comiendo por dentro. Su cara era fea, con ojos grandes y mal pintados. Su cabello, ya solo eran mechones de plástico que colgaban de su cabeza. Y su boca, su boca hacía un chirrido muy feo, horrible, cuando mi abuelo intentaba hacerlo hablar. Mi abuelo se veía muy emocionado al haber encontrado a Mr. Donnie. Parecía un niño. Y hace mucho tiempo que él no se veía así, no lo veía reír e interesarse tanto por algo. Con todo el tiempo que tenía libre, limpió, reparó y pintó aquel muñeco. Para mi mala suerte, yo fui su único público en todo ese tiempo. Cuando él metía su mano dentro de aquel muñeco y trataba de hacer otra voz, había algo que me lava la sangre. Pero al ver a mi abuelo tan feliz, me hacía casi imposible decirle que esa cosa, ese muñeco me daba miedo. Y que ya no quería ver nunca más cómo intentaba hacer hablar a Mr. Donnie. El cariño que mi abuelo tuvo por ese muñeco, hacía que lo llevara de un lado a otro. Incluso me atrevería a decir que se iban a dormir juntos, pues ya se había convertido en su amigo inseparable. Yo no podía comer, jugar, dormir a gusto, pues en todo momento aquel muñeco estaba presente. Sentado a un costado de la mesa, en los sillones, en la escalera, en todos lados. Una noche, cuando me levanté al baño, pasé frente al cuarto de mi abuelo. Vi por debajo de su puerta que la luz estaba prendida. Se escuchaba cómo él estaba hablando con su muñeco. Me empezó a dar un poco de miedo escuchar aquella plática. Así que decidí apresurar el paso e ir a hacer mis necesidades. Lo que en un principio parecía ser algo gracioso para mis padres. Ver cómo mi abuelo hablaba a través de Donnie, se convirtió en una molestia. Ya que siempre, sin importar la situación, mi abuelo respondía a través del muñeco. Era como si Donnie formara parte de mi abuelo. Como si fuera otra extremidad que no solo respondía a las preguntas, sino que parecía tener vida propia. Mis padres le hicieron algunas observaciones acerca de cómo empezaba a actuar. Pues ya había dejado de ser gracioso hace mucho tiempo el cómo interactuaba con aquel muñeco. Por suerte, aquel comportamiento de mi abuelo fue cambiando. Ya no estaba todo el tiempo con Mr. Donnie, pero a mí, aún seguía siendo igual de tétrico. Pues para mi abuelo, yo aún era su único y más fiel público. Aquellas escenas me empezaron a perseguir en mis pesadillas. Ya que había ocasiones en las cuales podía verme en un gran escenario, completamente vacío. Yo era el único que estaba sentado en el público. Un gran telón se abría y una persona aparecía en el escenario. Yo no podía verlo bien, así que me paraba y caminaba hasta estar lo suficientemente cerca de aquella persona. Ese hombre tenía en su mano derecha un títere, uno como Mr. Donnie, pero tenía algunas diferencias. Una enorme diferencia. El hombre era Mr. Donnie, y el títere que tenía en la mano era mi abuelo. Despertaba llorando después de tener aquellas grotescas pesadillas. Sin darme cuenta, empecé a generar un miedo muy fuerte por todo tipo de muñecos. Incluso en aquellos juguetes que tenía en mi cuarto. Aquellos con los que jugaba horas me empezaban a causar mucho terror. No sabía cómo decirle a mis padres o a mi abuelo que le tenía miedo a Mr. Donnie, que no quería verlo, que tenía pesadillas con él. Una tarde, cuando regresé de la escuela, me quedé solo con mi abuelo, ya que mis padres habían salido a comprar la despensa. Mi abuelo estaba algo cansado y me dijo que se iría a recostar a su cuarto. Lo que no me dijo, y no me di cuenta, fue que mi abuelo había dejado a Mr. Donnie sentado en la esquina de uno de los sillones de la sala. Ahí estaba él, ahí estaba ese maldito muñeco tirado, arrumbado. Aunque yo supiera que él era de madera, que era inerte, yo tenía un presentimiento que él estaba vivo. Que era consciente de todo lo que hacía. Solo buscaba la forma de deshacerme de él a cómo diera lugar, pero no sabía cómo. No podía siquiera tocarlo sin sentir miedo. Así que mejor decidí irme a mi cuarto y dejarlo solo. Solo ahí sentado. Ya muy por la noche de ese día, cuando todos estaban durmiendo, tuve ganas de ir al baño. Me levanté con mucho cuidado y salí al pasillo. Al pasar enfrente del cuarto de mi abuelo, me di cuenta que su puerta estaba medio abierta. Su luz estaba apagada, y solo se vio un resplandor debido a un foco que estaba en el patio, cuya luminaria entraba por su ventana. Mi abuelo estaba aparentemente dormido, pero en una de sus sillas que tenía a un costado estaba Mr. Donnie. Sentado, con su traje de marinero y esa maldita sonrisa que le atravesaba toda la cara. Me quedé viendo fijamente su rostro y parecía que me inundantizaba. No podía apartar mi mirada de encima de aquella cosa. Puedo jurar que mientras lo veía, Mr. Donnie giró su cabeza ligeramente y abrió su boca. Después de eso, y como si alguien lo empujara, ese muñeco cayó de la silla impactando directamente contra el piso. Salí corriendo hasta el cuarto de mis padres, llorando y con mucho terror en los ojos le dije que desde hace días tenía pesadillas con Mr. Donnie. Que yo había visto cómo se movía y cómo me seguía con la mirada. Ya no quería que él estuviera en casa, quería que el muñeco se fuera. Mis padres dijeron que aquel muñeco no tenía nada de sobrenatural. Sin embargo, mi miedo era comprensible para alguien de mi edad. Y más, ante un muñeco tan grotesco que incluso a ellos le llegaba a dar temor. Mis padres me abrazaron y me tranquilizaron aquella noche. Misma que dormí con ellos, pues no tuve valor de regresar a mi cuarto. Y en la misma noche que tuve múltiples pesadillas provocadas por aquel muñeco. Mis padres hablaron con mi abuelo, quien no dudó en guardar nuevamente a Mr. Donnie. Lo empaquetó y lo regresó a su antigua casa, pues él no sabía el terror que yo sentía por aquel muñeco. Ya pasaron más de 20 años desde aquel día. Aquel día que vi por primera vez a Mr. Donnie. Ya me había olvidado de él por completo. Pero hace unas semanas, mi abuelo, mi abuelo alcanzó a mi abuela en el más allá. Y mi padre me pidió ir a su casa a traer algunas cosas. Fue hasta ahora que recordé que Mr. Donnie está ahí. Aunque ya haya pasado mucho tiempo, no quiero verlo nuevamente. Te invito a formar parte de los colaboradores del canal, función que tiene múltiples beneficios. Entre ellos, videos exclusivos, series inéditas y encuestas donde tú eliges el tema del siguiente video. Si tienes alguna historia que quisieras compartir, puedes hacerlo enviándola al correo que está en la descripción. Asimismo, puedes seguirme a través de Facebook. Link en la descripción. Te ha hablado el Cuenta Historias. Te deseo una linda y oscura noche. Te. Tu eres tu personal y te. Te.